¿Cómo están, amigos de Primera Plana? Soy Paola Rojas y esta es la información. Los padres de los normalistas de Ayotzinapa acudieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores para tener una reunión con funcionarios de la dependencia. Estuvieron con la canciller buscando acuerdos en torno al seguimiento que se da al caso Ayotzinapa. Y el secretario de Educación, Aurelio Nuño, dijo que, sin importar las razones del paro de maestros, el derecho que debe respetarse es el de la educación. Se cumplen cuatro días en el que se ven afectadas las actividades por parte de maestros de la coordinadora. Integrantes de la CETEC en Guerrero llegaron a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación y vandalizaron el lugar, quemaron papelería. Mientras tanto, integrantes de la coordinadora protestaron afuera de las instalaciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en la colonia San José Insurgentes. Estuvo aquí en la Ciudad de México y pidieron respeto a sus derechos laborales. La defensa de los militares involucrados en el caso Tlatlaya presentó una denuncia contra el presidente de la CNDH por no apegarse a la ley y contribuir a un linchamiento mediático en contra de los soldados. El funeral de Luis H. Álvarez, un personaje histórico y emblemático para el PAN, se realizará en los mausoleos Luz Eterna allá en Chihuahua. El gobierno de la Ciudad de México inauguró las primeras 15 estaciones de policía, a través de las cuales se busca reforzar el programa de proximidad. Miguel Ángel Mancera dijo que se destinaron 3 millones de pesos por módulo, van a tener torretas, brindarán servicio 24 horas. Y en Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles señaló a través de Twitter que la evaluación docente extraordinaria inició en tiempo y forma, sin incidentes. En los negocios, las acciones de ICA fueron suspendidas hoy, luego de caer casi 15% en la bolsa mexicana de valores en medio de una gran incertidumbre por la reestructuración de su deuda. En los mercados, caídas en Nueva York y en México. El dólar cerró en 18.2 a la compra, 18.77 a la venta. Y en el mundo, el ministro de Avesión Egipcio, Sharif Fatih, dijo que la posibilidad de que una acción terrorista esté detrás del siniestro del avión de Egypt Air es más elevada que la de una falla técnica. Llegamos al final. Gracias. Hasta mañana.